Sé que nada pasará Si mañana no me ves Hoy tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Hoy tengo que asimilar Que si estuve y ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi vida Mi tristeza Que le digo a la ciudad Por tu desaparición Por tu desaparición Hoy tengo que asimilar Que si estuve y ya no estoy Dentro de tu corazón Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza Con madurez Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Vamos a ir a ser Ya sabes E vyучisson Seva Webb lobado Son C